¡Somos el secreto mejor guardado del universo! Trabajamos para una agencia extraoficial del gobierno fuertemente subvencionada. Nuestra misión es controlar la actividad extraterrestre en la Tierra. Somos su mejor. Última y última. Única línea de defensa. Queda detenido por violar la sección 4153 del Tratado Ticor. Apártese de su asqueroso vehículo y póngase las manos en la cabeza. ¿Sabe usar estas cosas? No tengo la menor idea. Hombres de negro protegiendo a la Tierra de la escoria del universo. ¡Gracias por ver eso! Gracias por ver el video